Música Adminito el tiempo aburrado Que juntos un día cumplir de pasar He venido por un mes 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 Adminito el entonces nada Por fin el tremor Y juntos el dolor Y una sombra Ya pronto será Y una sombra Lo mismo que yo Vámonos Vámonos Estamos el tiempo Desde que Nunca más volvió Desde que Nunca más volvió Desde que Nunca más volvió Seguiré Seguiré Sus pasos Seguiré 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 Cada vez Y que el tiempo Lo armado De los dos Desde que Seguiré Seguiré Si Seguiré Si Seguiré Saberé Seguirá 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 ¿No? ¡Seguete un adiós! ¡Seguete un pasón! ¡Gan diniño adiós! ¡Seguete un pasón! Continuar Continuar Aprende, tranquila Adiós Muchísimas gracias por la presentación, eh